Gracias, gracias. Gracias, un buen día, chicos. No hay chance. No hay chance. Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Tira el papel despacito de electrónico. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos rounds has este grupo? ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. There's a shot off the bat of Siri, and that baby's going to get out of here. First pitch, and a line drive home run to left center field by Jose Siri. That's how it goes round, it goes round.